Música Bien, vamos con la siguiente batalla Vamos a estar llamando por acá a Dachin vs. RM Dachin vs. RM A Dachin yo si le doy fin Puesto que a Dachin si quedo in Eso es lo que pasa papá Eso no es el crepúsculo Pero te he venido a matar Mentalmente, superior y eso es evidente Puesto que lo hago aquí enfrente Soy el rapper y inteligente ¿Qué ha pasado? Mi hermano, lo pesado Te has pescado, te he llegado Te he golpeado, vamos con fuera ¿Qué te pasó mi hermano? Verdaderamente este no me ha impresionado Solamente, cueste lo que cueste Gana este No, rápido No, este, no, este Parapente, te va de repente Este rapper ni siquiera tiene flow El parapente, mi flow Demasiado flow para mente Eso vas a entender después ¿El rapper dónde va? No tiene nada nivel Rapper, ¿qué me está diciendo? No le caes un shady Como yo, Chai, y con un por ciento Baby, crazy Que das, mi flow es amazing Que el king king No puede fucking side Este rapper que me está diciendo Beat, beat, bye Tengo tantas líneas Pareciera un ring side Matapoca ¿Dónde vas? Este rapper no complota Lo agarro como pelota ¿Qué me estás hablando, cabrón? Habla mucho tu reel Pero poco dice boca Vamos con la siguiente ronda Termina de achín Arranca de achín Veo achín Yo estaba en un solo Me ha aprendido Vamos a hacer Empieza de achín Se la damos 3, 2, 1 Rapper, destreza Esta O tal vez se congela Tu mente en precipitación Las nubes las condensan Este rapper que me está diciendo Yo creo que un eres de la realeza Real fue esta Vente maestra Sin esta se mete Se extensa Rapper o no puedes conmigo Del piso Argumenta Tu mente está descansada Por eso empieza A pensar Empieza a las improvisar Que estos raperitos No pueden contra mí Acabo de ver algo Esto es real free Hoy te amo Se le aparecen Perrugas Nani McFee Nani Contra mí Bitch No puedes hacerlo Hermanito Contra mí Tu copa airline Y Daniel viene Y las sniff Copa airline Pero esto no es un viaje Solamente que la victoria Le hago un ultraje Puesto que lo hago Y aquí yo soy frecuente Hablaba de mis rips De mis copias Está pendiente Perra Este rapper Si que la erra Este es un rapper Que nunca aquí me da escuela Es un basquetbolista Chino en esta escuela Porque únicamente vengo Y lo recibo con galletas Por favor papá Solamente este rapperito No me va a ganar Puesto que soy futbolista Y aquí le hago finta Y aquí tú eres bendy En mundo de tinta Por favor Mira mi hermano No la gota Este rapperito De una no es tan chico Porque solamente Yo si agarro un micro Pero si no lo hago Igualmente mi voz Se escucha en este siglo Tiempo 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 Tengo una decisión La decisión de los huertos A la cuenta De tres Dos Uno Dashi Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.